hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo que creen que les traigo un party bien perdón nos invitaron a un jucreño de un muchachito de un muchacho y venimos ahorita a acompañarlos un rato y pues a ver si nos dejan grabar un ratito aquí está mi esposita mi familia como siempre vamos a una fiesta espérate pues, espérate vamos a una fiesta a una fiesta? si ay por qué tan guapa? mi mamá me peinó tu mamá te peinó? espera ahí pues porque luego acá hay carros en la calle ay pero muy guapa y la Kata Katerin hola ¿cómo estás Katerin? hola Vale ¿vas a ir al bricolín? oye ya está la Yasmin bien cargada ¿qué llevas ahí? ¿qué es eso? agarra a la Yasmin si amigos acá está el Michael Michael ¿cuántas? no quiere salir al Michael como siempre miren que bonito lugar estamos en Watsonville California bonito aquí Michael entonces voy a entrar vamos a acomodarnos y pues a mirar al amigo que nos invitó el famoso por cierto saludos ahorita que ya se pueda voy a ver si me dejan grabar para grabarles un poco de adentro porque se ve que hay mucha gente muy bonito ojalá les guste ahorita que les grabe ojalá les guste miren que bonito bien amplio aquí pasa el tren allá es ok ahorita le sigo ahorita le sigo ya que llegue ojalá les guste ¡Estamos! 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 Empiezan, 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 compadre. Empiezan, 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 empiezan. 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 Empiezan, empiezan, empiezan. Empiezan, empiezan, empiezan. Música 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 ¡Hey! ¡Hola, señora! ¡Este es mi novio! ¡Es mi cachetón! ¡Está un poco chingando! ¡En la noche! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cata! ¡Hola, Cata! ¡Cata! 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 ¡Suscríbete! 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 para que descanse Dorito, ahorita le damos toda la noche al baile bueno seguimos bailando mi gente hermosa, nos vamos a tomar canciones para que se vayan a esta gente tarde y nos vamos a tomar canciones para que descanse Dorito y nos vamos a tomar canciones y nos vamos a tomar canciones para que descanse Dorito y nos vamos a tomar canciones y nos vamos a tomar canciones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo soy de where are we from bitch where are we from y un saludo a todos los de tupuero a todos los de tupuero, las gatas bravas las travas heridas a todas la de tupuero la de tupuero el saludo los de tupuero la de tupuero las gatas la de tupuero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amigos Ya nos vamos del París y yo con todo pues ya es hora ya es hora las bebés La Valle y la Catering Ya se van durmiendo Ya estaban dormidas Nomás que levantamos a la Valle Porque está muy pesada Y entonces pues ya nos vamos Espero que Pues que les haya gustado Luego ya es tarde Ya es tardecito Entonces pues ya es hora de irnos Porque tenemos Que manejar Tengo que manejar Estoy en Watsonville Y voy pues Pasalinas Entonces Traigo la familia Y tengo que manejar Y pues es hora Es hora de navegar Miren que bonito Esta es una área de De trailas Son trailas aquí Muy bonito La verdad yo no conocía aquí Hasta hoy Que nos invitaron para acá Que por cierto Todo muy bonito Todo muy bonito Mucha gente Mucha comida Mucha bebida Mucho baile Mucha diversión Se puso muy bonito Entonces pues espero que Que les haya gustado Y hay disculpa que no hablé mucho Porque pues es mucho ruido Mucha música Entonces Por eso es que no tanto Mejor preferí No hablar No hablar Menos bla 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 Y más acción Más baile Y aquí pues está Mi mujer Están cambiando la cátedra Y me imagino Mari ¿Estás cambiando la cátedra? Sí Entonces por eso es Bye 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 Le están cambiando El pañal Ahí están Maiko, ya súbanse, acomódense Y ahí está la Vale Hola Vale Bueno amigos, pues espero que les haya gustado Y pues esperen Un nuevo video No olviden de suscribirse Y gracias a los que ya se suscribieron No olviden de dar su like Y tocar la campanita Para que el YouTube Les mande una notificación Que hay un nuevo video Muchas gracias Y como les dije Y les vuelvo a decir, espero que les haya gustado Gracias Cuídense mucho porque voy a manejar Cuídense, espero que estén muy bien Donde quiera que se encuentren Cualquier parte, gracias Bye bye